bienvenidos a desvendando noticias hoy queríamos traerles otra parte de este youtuber que nos habla de que en la luna se ven mapas ya habíamos abarcado lo del mapa de la tierra lo cual lo dejamos de interpretación sin embargo concluimos nosotros personalmente que es un mapa forzado hoy queríamos abarcar otra propuesta que hace este youtuber que es que en la luna está el mapa de las constelaciones y de los signos zodiacales como podemos ver en pantalla voy a mostrarles más o menos como él supuestamente transforma la luna en 12 constelaciones o en 12 signos luego las va oscureciendo luego ya al parecer con puntos logra encontrar algunas pistas supuestamente y después ya nos pone los nombres de constelaciones y luego ya las dibuja y las deja así entonces vamos a hacer un análisis y creo que en este mapa todavía más queda el descubierto que él está forzando cosas pero volvamos a este de acá porque hemos visto que muchos vídeos están hablando ya de los signos zodiacales de las constelaciones sin embargo hay que declarar que signos zodiacales y constelaciones no es lo mismo entonces vamos a mostrarles un pequeño segmento de un vídeo que hicimos hace rato que se llama Jesús un personaje alegórico que nos habla de que la biblia podría ser un libro de colecciones de pistas astrológicas en ese vídeo habíamos hablado de la diferencia entre la astrología sideral y la astrología tropical que es clave para entender esto de los signos y esperamos que también les sirva a ustedes para que cuando ven un vídeo donde se habla de signos de constelaciones puedan hacer la diferencia y les ayude pues a entender mejor lo que se está tratando de explicar o quizá detectar alguna contradicción o alguna confusión que el presentador está pues mostrando pero bueno les dejaremos acá el pequeño segmento y después regresaremos así es que para este concepto hay que explicar primero qué es el día sideral entonces con este ejemplo estamos acá primero de marzo del 2020 2020 es un año bisiesto según el calendario gregoriano pero con este tipo de herramientas donde sabemos que el sol y la luna y otros astros están viajando por este recorrido que se llama la eclíptica y poder ver este su comportamiento por fechas nos va a ayudar a entender qué es el día sideral entonces por ejemplo este es el 2020 primero de marzo lo escogí así porque sabemos que a febrero se le agrega un día cuando es bisiesto entonces es un buen inicio el primero de marzo ahora si me voy un año para adelante que viene siendo este año el sol aparecería un poco más abajo de esa constelación de acuario después si me voy un año siguiente todavía más abajo si me voy un año siguiente todavía más abajo sin embargo cuando voy al siguiente año y si esto que pasa vuelve al punto inicial que estaba en el 2020 en el 2020 voy a ir año por año en esa posición y vuelve a la posición estamos hablando aquí una hora este que la escogí así como para tener la vista en el horizonte un atardecer son las 3 y 15 acá en mi ubicación entonces ese es el año y si esto se ajusta para que vuelva a quedar donde estaba cuatro años antes ahora si me voy al año 2020 les voy a mostrar cómo es el recorrido del sol todo ese año para que vuelva a llegar cerca de acuario vamos a empezar con el primero de marzo de 2020 a la misma hora cada día para que vean que el sol se va a posicionar no en el mismo lugar las constelaciones se moverán pareciera el efecto que se van a mover más rápido en llegar al horizonte a como vamos al siguiente día a la misma hora el sol para él el movimiento que se conoce como analema a través del año mientras las constelaciones como pueden ver llegan primero si se pudiera describir de esa manera al horizonte antes que el sol ya vamos por julio agosto septiembre octubre ya en diciembre llegamos casi al solsticio por ahí más o menos en esas fechas por ahí del 20 y seguimos ahora la pregunta es por qué las constelaciones llegan primero al horizonte que el sol esa es la explicación más fácil del día sideral el día sideral es de 23 horas 56 minutos aproximadamente 4 segundos eso es lo que duran las constelaciones en terminar el día entonces uso el horizonte como como referencia y el sol se desfasa de ellas aproximadamente unos 4 minutos y por ende van a ver que todas a través del año lo sobrepasaban ahora cuando vamos al siguiente año 2022 lo vamos a repasar 20 21 va a ser el mismo recorrido 22 23 y en el 24 se hace la sincronización a donde estaba hace cuatro años entonces esto del día sideral explica que la observación de las constelaciones y lo que hagan ellas y como los planetas se mueven sobre ellas diferente a lo que está haciendo el sol en 24 horas se le llama el día de entonces cuando hablamos de astrología sideral entonces cuando hablamos de astrología sideral se basa en las constelaciones en el tamaño que tienen en la esfera celeste el sol en este momento por lo menos en lo que estoy haciendo está ese recorrido es un círculo de 360 grados y en este momento está acá a través de los días de un año se va a ir moviendo por su eclíptica que le llamamos ahí va ya pasó el cero van a ver que los planetas lo pasan o pareciera que se ve eso ahí va el sol de ahora va por 90 grados esto es lo que pasa todo un año 120 por todas las constelaciones zodiacales unas son más grandes que otras por eso se le llama la astrología sideral porque un astro un planeta en este caso la luna o el sol en algunas constelaciones puede tardar más pasando pero en la astrología tropical lo que se hace es hacer 12 signos por igual de 30 grados en este círculo y vamos a llegar otra vez al grado más o menos entre el 330 y el cero que vaya siendo el año donde empezamos estamos ya estamos en febrero y estamos en primero de marzo aquí repasemos una vez más la gran diferencia entre la astrología tropical y la astrología sideral en estas dos diferencias de astrologías la de afuera es la sideral como pueden ver son tamaños pequeños tamaños grandes diferentes entre cada uno o fuco que es una constelación de la que se menciona está incluida pero refleja el tamaño digamos que similar a lo que se ve en el cielo observable pero cuando nos vamos a la astrología tropical van a ver que estamos hablando de 12 signos y cada uno tiene 30 grados proporcionalmente entonces cuando ustedes escuchen alguna explicación astrológica van a ver que la mayoría podría ser que se hable de tropical pero cuando se hable de observar en el cielo muy probablemente estamos hablando de sideral como lo explicamos con el asunto de las constelaciones en comparación al sol ya nos queda claro que los signos los dividen en 30 grados más las constelaciones sideralmente tienen diferentes tamaños o sea no hay manera de dividir las constelaciones en tamaños iguales si estamos hablando sideralmente si es lo que se observa en el cielo ahora los astrólogos o la astrología divide los grados en 12 partes para poder hacerlo equitativamente y obviamente esos signos zodiacales nunca van a ser como un match con los tamaños de las constelaciones entonces dejando eso claro este mapa que le está mostrando aquí completamente erróneo porque la constelación Virgo es grande y la constelación Aries es muy pequeña sin embargo aquí estamos poniendo a Virgo y a Aries del mismo tamaño o sea no hay manera ni en tropical ni sideral de ver que se está haciendo algo que represente lo que se observa y por lo menos el intento que se hace con los signos de dividirlos en 30 grados eso sería como la primera parte así que para esta segunda parte hemos marcado en su mapa de la luna n de norte, s de sur, la x de que está mal dibujada o mal representada escogimos varias para compararlas de cómo se ve realmente en el cielo vamos a empezar con las que son del ecuador celeste pusimos celestial equator entonces una de ellas es Aquila que de hecho la puso acá abajo es interesante que algunas de estas están abajo otras están por acá en el medio de la luna vamos a ver que esta Aquila así la dibuja él, así se ve en el cielo no vemos ninguna similitud, el dibujo no representa lo que se ve en el cielo por acá tenemos la siguiente que es Monoceros Monoceros está acá de igual manera él nada más dibuja unas tres líneas sin embargo en el cielo se ve así, o sea no vemos ninguna similitud la siguiente es una del norte que se llama Botes o Boots aquí la dibuja él así, así se ve en el cielo o sea aquí hay una estrella que une dos líneas como si fuera un triángulo acá no la vemos quizá hay cierta similitud pero no completamente la siguiente sería Camelopardalis que la tenemos acá él simplemente hace un triángulo sin embargo en el cielo se ve más que un triángulo o sea un poco más de líneas conectadas por acá más esta que él no la tiene esta sería Cefeu o Cefeus también del norte aquí la tenemos él acá tiene más como un tipo rombo sin embargo el youtuber la dibuja no como un rombo nos faltan pues las otras estrellas que están como afuera de la figura él no las tiene ahí luego tenemos esta muy conocida también una del norte que se conoce bien si pareciera sin embargo le faltan las extensiones que tiene esta otra parte de la constelación la siguiente se llama Leo menor que la tenemos acá como pueden ver él la dibuja como si fuera una Y sin embargo en el cielo se ve no como una Y son como tres líneas unidas por estrellas la otra que tenemos por acá se llama Perseus que creemos que es esta es difícil a veces leer en lo que él escribe no hay manera como puedes detectar a no ser que se compre su libro el cual ahorita hablaremos pero ven que él la trata de dibujar muy diferente a como se ve en el cielo de nuevo vemos un tipo de forzamiento acá la verdad no es nada similar después tenemos la primera del sur se llama Centaurus si ustedes son de Suramérica tal vez van a notar algunas de estas se les va a hacer familiares Centaurus es bastante yo diría que compleja tenemos Centaurus como pueden ver tenemos una figura que no se asemeja en nada a lo que se ve en el cielo después la siguiente sería se llama Camaleón vemos que son como tres estrellas formando como un triángulo y otras que no cierran esa sería Camaleón acá él la dibuja como si fuera un triángulo que sí cierra de nuevo no refleja lo que se ve en el cielo la siguiente se llama Columba del Sur aquí la tiene él esta Columba él la pone como si fuera una figura cerrada sin embargo en el cielo no se ve así otra constelación que no refleja lo que se ve en el cielo esta es otra del sur se llama Hércules vamos a ver que él la dibuja no tan similar la figura geométrica de acá sí los brazos un poco diferentes a como está en el cielo aquí nos faltaría una estrella de más cercano pero no exactamente tenemos esta que se llama Muska van a ver que él la dibuja de esta manera sin embargo en el cielo se ve completamente diferente una figura cerrada con dos líneas aquí pues no están las dos líneas ni se cierra la figura una más se llama Pavo acá otra constelación que no refleja lo que se observa en el cielo Telescopium que la tiene acá en el borde una figura de cuatro lados sin embargo lo que se observa en el cielo estamos hablando de cinco lados más simplemente una línea sin embargo aquí vemos que le hace dos sería nuestra lista sin embargo aquí tratamos de buscar esta constelación buscamos Serecus Serecus no es Sirio porque Sirio es parte de una constelación que es Canis menor y ya para finalizar esta lista de constelaciones cerraremos con una del círculo zodiacal o círculo de la eclíptica del sol Pisces como pueden ver así se ve la constelación sin embargo vamos a ver que este youtuber ahí podemos ver que no hay semejanza ninguna del Pisces que se observa en el cielo con el que está ahí en la luna y ahí está así es que escogimos 17 constelaciones para hacer la comparación hay otras más en la que pusimos la marca X de que no está bien dibujada la pregunta es realmente esto es un mapa de las constelaciones en este si tenemos que ser bien sinceros y decir que no que simplemente es una manipulación visual para hacernos creer que hay también constelaciones de ahí que pensamos que toda esta teoría de forzar en la luna ver mapas no sea comprobable pero si un instrumento pues para distracción manipulación por ejemplo hay otras más que escogimos y la vamos a comparar con fotos que nosotros hemos tomado esto fue de hace un año el 11 de noviembre del 2020 donde tenemos unas capturas que hicimos de Orión y de Can Mayor donde se encuentra Sirio que tenemos a Orión Sirio abajo vamos a enfocarnos en Orión para que ustedes vean en Sudamérica sé que le llaman las Tres Marías pero esta constelación que muchos de nosotros conocemos cuando nos vamos al mapa nos vamos a lo que él nos muestra como Orión y ustedes nos van a decir si esto representa lo que estamos viendo en pantalla que capturamos con nuestra cámara realmente es bastante decepcionante saber que se está manipulando con algo tan sencillo que es observar las estrellas que cualquiera de nosotros lo puede hacer y los que tenemos cámara pues tenemos la manera de comparar y lo que este youtuber nos muestra acá nos parece que si es distracción manipulación de él y pues queríamos presentárselo a ustedes y que ustedes también hagan sus conclusiones nos tomamos la tarea de comparar y esto fue lo que obtuvimos una cosa más para cerrar este es el sitio de Vives of Cosmos donde él vende pues su producto vamos a poner que vamos a pagar estoy haciendo acá la comparación este es el monto en Argentina este es el libro donde aparece esto que les estoy mostrando supuestamente también el mapa de las estrellas a constelaciones la pregunta es ¿ustedes pagarían ese monto? ahí sería para Colombia ahí está el monto en pesos mexicanos ese sería el monto en pesos uruguayos ese sería el monto para Chile y ya para dólares estadounidenses ¿ustedes pagarían esto por este producto? nosotros personalmente no pero sabemos que ahorita él abrió de nuevo la venta de estos productos hoy como pueden ver en pantalla y pues alzamos la pregunta ¿qué verídico todo lo que está acá es realmente? y este de la observación celeste sí nos dejó con muchas preguntas y muchas dudas de lo que este youtuber hace pero bueno queremos presentarlo una vez más como prueba queremos que pues ustedes saquen sus conclusiones para que vean que eso se puede hacer lo podemos hacer siempre con lo que tenemos comparar a ver qué refleja la realidad y qué no en este caso la parte de estrellas es muy claro que es casi que una invención de constelaciones que no están en el cielo y ni se pueden observar pero bueno dejaremos el video por acá nos vemos en la próxima si les gustó el contenido del canal no olviden suscribirse darle campanita para notificaciones darle me gusta comentar o compartir hasta la próxima y y y y y y